El pre-tratamiento, la hombus y la inversa y el post-tratamiento. El suministro se realiza a través de esos tanques que vean allá. Esta planta se alimenta con agua salobre. Y en este caso particular, esa agua salobre es bombeada directamente de la conducta con una base de suministro que tiene que ver. Esa agua se alimenta de esos tanques y de esos tanques se alimenta la planta a través de esta bomba que es la bomba de alimentación. Esta bomba bomba, esa agua, hace la parte del pre-tratamiento que son estos filtros que vean aquí. Los cuatro son de arena, de altracita, arena síquice y altracita. Y los tres últimos son de carbón activado. Estos filtros se encargan de eliminar todas las partículas y las impurezas que vienen con el agua salobre, con el agua cruda. Además tiene también un tratamiento químico que se encarga de eliminar la parte de ellos. Antes de llegar aquí a la homo sin inversa, que es el paso siguiente al pre-tratamiento, es eliminado todos los rastros de cloro que quede en esa agua para así poder garantizar el cuidado de las membranas que no pueden tratar agua con cloro porque daña las membranas. Ya después de pasar las membranas, que son las encargadas de hacer el proceso de homo sin inversa, como esta homo tenga homo de alta presión, la encargada de suministrar la presión necesaria para que el agua venza la resistencia de las membranas y salga de mal con los parámetros de agua potable, de agua dulce. Ya para que el agua esté alta para el consumo humano, entonces pasa a la parte de post-tratamiento. En la parte de post-tratamiento, el agua que sale de las membranas es remineralizada con una inyección de agua que sale aquí de los filtros, del agua salobre que sale de aquí de los filtros, a través de una conexión que está a la salida de la vacuación. Luego de eso, se le adiciona una dosificación también de productos químicos, hemoclorico y sosa, para lograr el nivel de pH necesario para el consumo humano y también garantizar que el agua no adquiera bacterias en su proceso de almacenamiento en los tanques que están a la salida de la planta para el suministro de agua a la población.